Yo sé que hay un montón de gente que se va a enojar mucho con esto que voy a decir, pero ayer Javier Milei tuvo su día más kirchnerista hasta ahora. Habló en la bolsa y visiblemente molesto con lo que el INDEC le anticipó que va a difundir mañana, porque a esta altura ya saben, tanto él como Luis Caputo, cuánto va a dar la inflación de junio. Dijo lo siguiente respecto de la tarea de suministro de economía frente a la inflación. Ahí muestra la deshonestidad intelectual de los economistas, porque como le pifiaron recurrentemente, entonces tratan de mostrar la historia que menos les duele en términos de pifiada, porque cuando ustedes toman la inflación mayorista del mes de diciembre fue 54%. Si eso nosotros hubiéramos convalidado monetariamente, es decir, no hubiéramos hecho el ajuste fiscal, y ahora voy a explicar cada una de las cosas que hicimos, ¿qué es lo que hubiera ocurrido? Hubiera habido convalidación monetaria y la inflación efectivamente hubiera sido del 17.000%. Y con el último dato de inflación mayorista, que estuvo en 3.5, eso es una inflación del 50%. Es decir, el gigante que está aquí delante llevó la tasa de inflación del 17.000 al 50%. Miren si no es un gigante. Bueno, esto que dijo es todo falopa, por supuesto, ni la inflación era del 17.000% cuando llegó, ni es del 50% ahora, era muy alta cuando se fue el gobierno del Frente de Todos, que por eso perdió, obviamente, estaba arriba del 200% interanual, pero sigue siendo muy alta ahora y lo que va a difundir mañana el INDEC es que fue más alta en junio que en mayo. Eso es una muy, muy mala noticia para el gobierno porque venía mostrando, si bien desde un escalón muy elevado que ellos mismos generaron, con el pico inflacionario de diciembre del 25,5%, a caballo del salto del dólar del 120%, que dispuso Caputo apenas llegó, ese gigante, como dijo Milley, son los dos peticitos, pero bueno, dime de qué alardeas, ese descenso que venía marcando desde el 25,5% ahora se va a interrumpir y aunque dé una décima, dos décimas, un punto más que lo que dio en aquel 4,2% de mayo, que lo más probable es que sean unas décimas nada más, lo que va a mostrar es que todo el sufrimiento que estamos atravesando, los que no creemos que esto vaya a terminar bien y los que sí creen todavía o porque lo votaron o porque quieren creer o porque entienden que no hay alternativa, cosa en la que tienen bastante razón porque no hay una oposición presentando mucha alternativa tampoco, bueno, estamos padeciendo. Este descenso de la inflación, si se interrumpe, lo va a dejar desnudo a Milley, que no tiene absolutamente ningún otro resultado que mostrar y que al revés, veas el indicador que veas, ves que la economía está cayendo en picada, que hay un montón de gente que no se puede comprar nada de lo que se compraba, incluso con la inflación alta del año pasado, que hay un montón de gente perdiendo el laburo, que hay un montón de pymes cerrando, en fin, una depresión realmente catastrófica. Ahora, ¿por qué digo lo de que tuvo su día más kirchnerista Milley? Bueno, porque los que mentían con el índice de inflación eran los kirchneristas. Ahora se está haciendo un juicio oral sobre la manipulación de Guillermo Moreno en el INDEC, que Moreno aparece como una especie de Milley peronista para muchos, como una alternativa para algunos que dicen hay que tener un gritón como el de ellos y entonces Moreno tiene que ser el próximo candidato, pero Moreno es responsable de uno de los episodios más vergonzantes de los gobiernos peronistas recientes, que fue mentirle en la cara a la gente con la inflación. Yo me acuerdo hablarlo en aquel momento con representantes sindicales que estaban de acuerdo con el gobierno y yo le decía, pero está cerrando paritarias por el 25% y la inflación dice que el gobierno que es del 10%, si esto fuera así vos tendrías que ser una especie de sindicalista modelo en todo el planeta y los empresarios tendrían que ser como los reyes del aumento salarial porque le están dando el doble de la inflación de recomposición a sus empleados. Y no era así, lo que le estaban dando era la inflación real. Esa mentira flagrante, esa mentira en la cara que nos hacían a todos los argentinos, es en parte la explicación de la derrota del kirchnerismo a pesar de los buenos logros que consiguió en algunas áreas, en áreas sociales y en áreas económicas. ¿Por qué? Bueno, porque empezaron a barrer bajo la alfombra el principal problema que tenía la gente, que era la inflación. Bueno, no solo en eso se pareció a lo peor del kirchnerismo Milay en estas últimas horas, también en esto, escuchá. Terminado el problema de la generación endógena de dinero, nos resta resolver dos cuestiones. Una es el tema de los puts. Este tema que parecía una abstracción, hace unos días ustedes vieron lo que podía causar, pero dada la fuerte posición que nosotros tenemos en las cuentas del Banco Central y nuestra posición de caja en el Banco Nación, pudimos derrotarlos, pudimos derrotar a ese banco con intenciones golpistas. Cuando al kirchnerismo le salía mal algo, le empezaba a echar culpas al final. Entonces me acuerdo la devaluación de 2014, por ejemplo, que ahora reconoce Emanuel Álvarez Agis, que era el viceministro de Axel Kicillof en aquel momento, que él fue el autor intelectual, me acuerdo que decían que era por culpa de Shell. ¿Se acuerdan que el presidente de Shell en ese momento era Juan José Aranguren? Bueno, Aranguren después se hizo ministro de energía de Macri, o sea que era macrista. En eso no se equivocaban los funcionarios de Cristina que esparcían versiones diciendo que Shell había hecho una compra de combustibles importados por una guita que había hecho mover el mercado y había hecho subir el dólar. Claro, que Aranguren fuera macrista no implicaba que una compra de naftas por parte de Shell de, no sé, 50, menos, 20, 30, 40 millones de dólares por ahí movieran el tipo de cambio en la Argentina. De hecho, una de las cosas que yo le decía en ese momento era bueno, si te corre Shell quiere decir que estás jodido en las reservas del Banco Central. Bueno, echar culpas, victimizarse, señalar a responsables afuera de los hacedores de la política económica es lo que suelen hacer los gobiernos cuando pierden de control la situación, cuando se les va de las manos lo que está pasando. Y se les va de las manos al kirchnerismo en aquel momento la inflación, empieza a dibujar el índice, empieza después a intentar enderezar, devaluando, aumentando las tarifas sobre el final del último mandato de Cristina, pero, de vuelta, tenía al mismo tiempo muchas otras virtudes que mi ley no tiene. Mi ley está victimizándose a seis meses de haber asumido con una economía en caída libre y en una situación de catástrofe para la mayoría de la gente, la que cayó bajo la línea de pobreza y la que no también, que se está privando de cosas que antes no. Y encima busca responsables en banqueros golpistas. Claro, la prensa se burlaba, la prensa más leída, la prensa comercial, Clarín, La Nación, los diarios más vendidos, se burlaban de Cristina cuando intentaba culpar a un chivo expiatorio. Bueno, ahora no, pero mi ley mismo se ridiculiza cuando acusa de golpista a un banco por hacer lo que él decía que era perfectamente legítimo hacer, que era una operación financiera. ¿Qué dice que intentó generar el Banco Macro? Que de ese banco habla, obviamente, mi ley, a quien está también vinculando a Sergio Massa últimamente, cuando le dijo a Novaresio que había, en un francos le dijo a Novaresio que había alguien haciendo el service del helicóptero y que ese era el ex ministro de Economía y que tenía vínculos con bancos, con financieras. Bueno, lo que está haciendo es mostrar su propia impotencia porque es contradictorio con lo que decía antes y a la vez es, bueno, muy evidente que la situación se le salió de control. Hay un tercer rasgo en el cual ayer mi ley tuvo un día muy kirchnerista. En este, la verdad que se lo nota muy, muy deteriorado y muy devaluado porque anunciaron un programa para vender pasajes en cuotas como apoyo al turismo, pasajes de aerolíneas argentinas o pasajes de colectivos financiados por el Banco Nación. Y Guillermo Franco, justamente el jefe de gabinete, dijo esto en el anuncio. Yo sé que aquí hay varios actores del área del turismo, tanto el secretario de Transporte que trabaja también permanentemente en esto, está el presidente del Banco Nación que financia, tiene mucha plata, así que está dispuesto a escucharlo a todos los agentes que quieren promover el turismo en la Argentina con préstamos con tasas bajas, ¿no? Es el momento de activar la economía, estamos todos trabajando para eso. Esto que dice Franco es todo lo contrario a lo que decía Vilei. Dice, se ponen en un escenario, Sturzenegger, Caputo, Frankos, Daniel Scioli, todos encima, toda la casta, ¿no? Todos los mismos de siempre con los que supuestamente no había que esperar resultados distintos. Se ponen ahí, dicen, hay que reactivar la economía, vamos a hacerlo desde el Estado. Es como una versión falopa del previaje, lo que anunciaron ayer, pero muy falopa. Porque el previaje te devolvía, no me acuerdo si hasta 100.000 pesos, bueno, ahora ya igual no tiene sentido hablar de los pesos de ese momento porque hace 3, 4 años, pero te devolvía mucha guita en una tarjeta que vos después podías usar en restaurantes o en lugares vinculados al turismo y la gastronomía, que era regresivo, la verdad, porque terminaba siendo guita del Estado beneficiando a la clase media, a la que puede viajar, pero con el atenuante de que también reactivaba un sector que había sufrido mucho en la pandemia, que era el del turismo, ¿no? Bueno, ahora no venimos de una pandemia, entonces no hay ese atenuante, no hay esa excusa para poner guita en beneficiar a la clase media. Pero además el beneficio supuesto para la clase media es mucho más trucho del que había en el previaje. Entonces uno los ve y medio que empieza a invadirlo la misma sensación que con la marcha atrás que dieron con los aumentos a las prepagas, porque le dijeron a la clase media que la iban a cuidar, que no podía ser el golpe que le habían asestado las prepagas, y cuando empezaron a mirar las facturas del último mes, los que tienen prepaga todavía, se dieron cuenta de que por ahí en facturas de 200 lucas le están devolviendo 4. ¿Por qué? Porque le van a devolver lo cobrado de más por encima de la inflación en 12 cuotas sin actualización, que obviamente se van a ir licuando con la inflación. Bueno, con este previajecito pasa parecido. Repito, tiene todos los malos rasgos del kirchnerismo juntos en un día sin ninguno de los buenos. No le estoy homologando todo el plan económico a unos y a otros. Pero yo estoy seguro de que a él le jode y que a muchos de sus defensores también, porque está apelando últimamente cada vez más al antiquirchnerismo ese visceral de una parte de la población. Y la verdad que cuando uno lo mira en ese aspecto está siendo más kirchnerista que nunca. Pasaron cosas con Alejandro Bercóvich en Radio con Voz.